Actualmente tenemos 28 casos activos y 4 casos en abandono. Una vez que el paciente abandona el tratamiento es volver a iniciarlo nuevamente y esta bacteria es bastante resistente, entonces como que se vuelve un poco más fuerte a la resistencia de estos medicamentos y bueno, y ahí es que nos quedamos mal con esta enfermedad en cuanto al tratamiento completo que se quiere para erradicar a esta bacteria que llamamos bacilo de Koch o mycobacteria tuberculosa. Y la situación de los niños, sobre todo particularmente, doctora, cuénteme. Sí, en los niños es bastante especial, en los niños nosotros se hace el tratamiento y también se busca, como también en el adulto, los contactos. Los contactos que llamamos contactos estrechos, que son aquellas personas, ya sean niños o adultos que han estado por más de 4 horas por día con este niño en contacto. Esta enfermedad no solamente la se la quiere en las instituciones escolares, se pueden adquirir en cualquier lugar que nosotros nos podamos encontrar y sobre todo en los lugares sellados, por eso es que siempre se recomienda ventilar los lugares donde nos encontramos. Y no todos se contagian, por ejemplo, estamos en un grado y no todos van a contagiarse, pero también depende del sistema inmunológico que uno tiene. Esta es una enfermedad que una vez que se ha detectado se cura. Que se cura porque los medicamentos están disponibles en los puestos de salud, son gratuitos, que no se abandone la medicación, y lo otro también es estar alerta.